Dilo que va a hacer el Alfredo El Alfredo ahora va a hacer una tremenda maldad Lo que está esperando Quiero que lo sigas ¿Qué hiciste? Ven para acá ¿Qué es lo que acabas de hacer? ¿Qué te robaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué se robó? Un Filadelfia Oye, ¿por qué andas haciendo esas maldades? Y es súper obediente, mírenlo ¡Ven otra vez, chiquillo parcial! ¡Pásame! ¡Ven para acá!